El Señor esté con ustedes. La siguiente reflexión nos viene de Rusia, de ese gran escritor que se llama León Tolstoy, y se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Y nos cuenta León Tolstoy que había un campesino llamado Pajón, que tenía una pequeña tierra, era un pobre labrador que con muy duras penas lograba ganar la vida trabajando, pero soñaba con tener un buen trozo de tierra que fuera suficiente para mantenerlo a él y a su familia. Y eso era lo que él quería, un trozo de tierra suficiente. En fin, un día lo consigue, una parcela está en venta y la puede comprar vendiendo algo de lo que tiene y aplazar una parte del pago. Trabaja para poder hacerlo y al final lo consigue, pero después quiere más y compra más, pero todavía quiere más. Y se entera de que en una tierra lejana le darán a un precio fijo muy razonable toda la tierra que sea capaz de rodear andando en un día. Cuando salga el sol, se pondrá a andar y toda la tierra que pueda rodear durante el día, hasta el momento en que se ponga el sol, será suya. Puede ir todo lo deprisa que quiera, eso sí, hay una regla, debe volver al punto de partida. Si no, se pierde el premio. Entonces Pajón, este campesino, está muy contento, calcula que la tierra que necesita la puede rodear en un día con facilidad. Pero claro está, puesto a ser, quizá tendrá que, en fin, conseguir más y después mejor. En fin, de todos modos, pues tiene que intentarlo. Y entonces, conforme va corriendo el día, pues él se pone en marcha. Va creciendo su ambición. Y entonces él se pone a caminar, a caminar y a caminar. Y cuando ve que se va a poner el sol, recuerda la condición de que debe volver, hasta el punto de partida. Así que ya tiene en mente que va a volverse un rico terrateniente. Y a toda prisa, se regresa porque ha caminado mucho. Y entonces, camina, camina, camina. Pero camina tan deprisa, y estaba tan agotado, que ya no puede con sus fuerzas, y muere. Y entonces allí, su criado, su ayudante, busca una asada, y cava allí la tumba. Y allí mismo lo sepulta. Y allí, se dan cuenta que lo único que realmente necesitaba Pajón, eran solamente dos metros de tierra para cubrirlo de pies a cabeza. Esta reflexión nos invita a esas ambiciones, con las que a veces desgastamos nuestra vida, comparándonos con los demás, y a veces viviendo tristes, no viviendo agradecidos con lo que tenemos. No se trata de no querer vivir mejor. Claro que así todos aspiramos a un mejor trabajo, un mejor sueldo, a tener mejores condiciones a nuestra familia. Pero cuando ya la ambición rompe el saco, cuando ya aquello se vuelve una obsesión que no nos permite disfrutar las bendiciones que el Señor nos ha dejado, tristemente solemos tener finales trágicos, para nosotros, para nuestra familia, o haciéndole daño a los demás. Bendiciones.